recomendado señores después de cambiar las llantas o la goma o los tallos como usted quiera decirle es muy bueno hacerle su alineación alignment ok hágale su alineación porque son cuatro gomas nuevas y estos carros pesan mucho debajo por la batería más los pasajeros y le van a comer sus llantas se la come por dentro así que asegúrese mire me comió las dos llantas de atrás me la comió comidita parecía que la habían guayado con un guayito pero mire aquí está el señor mingo lo fajao haciendo su trabajo alineando un tesla modelo 3 2020 con más de 73 mil millas ahí está la máquina ya tenemos los sensores puestos y ya la goma yokohama están puestas así que ya estamos avanzando señores seguimos aquí updated con el tesla modelo 3 highline eso es para que ustedes vean que le hacemos un upgrade cuídense mucho así que sigan suscribiéndose y síganos en las redes en alescar tv y en ales alba tv en youtube cuídense mucho